Muy buenas, ¿qué tal este gandules? Aquí estamos, estamos en el Top Battlefield, episodio ya número 19, episodio número 19, el siguiente episodio será el número 20, Echemon, es muy listo, sí, lo que quiero deciros es que en el episodio número 20 tengo pensado hacer un Top Snipers, un especial Snipers, con lo cual mandadme todos vuestros clips que tengáis de Snipers, también deciros que este Top no es solamente Battlefield 1, en la variedad está al gusto, en la variedad está al gusto, tenéis clips de Battlefield 3, Battlefield 4 y Battlefield 1, también deciros que en la descripción tenéis el canal de los participantes, pasaros por sus canales, si algún un clip de los que están aquí en este Top, ¿os gusta? Echadle un vistazo a sus canales, echadle un vistazo a su contenido que puede que algún canal os guste, dicho todo esto chavales, empezamos. Y empezamos el Top con FedeFuro, empezamos el bate F4 en Operación Locker, después de hacer el típico flanqueo de esos que a mí nunca me salen y se encuentra con una fiesta de intelectuales doble baja que digiere muy bien el plomo por la espalda, retrocede para recargar su M321 y marcarse una triple, atentos ya que el primero cae el segundo y con el mismo cargador cae el tercero, se mueve por esta zona mientras realiza la recarga larga para seguir limpiando esta bandera, bandera de Charlie, madre mía, los intelectuales se han reproducido doble baja tan tranquila, nuevamente recarga para matar esta alfombra, 480 puntos, parece que por fin puede neutralizar esta bandera, bandera de Charlie, el solito vuelve a recargar para subir por esta zona después de un lanzamiento épico de granada, matar este apoyo, por aquí le dilata lo estrecho a este otro, gracias al minimapa va a matar este apoyo que no se entera de nada, por Dios, FedeFuro sigue limpiando esta zona, Charlie, es imposible, Charlie está muy complicado, vuelve a bajar por esta zona para seguir con su objetivo y matar a este recién reanimado, hostias, ¿tú no estás más muerto? Pues ahora sí, machete, recarga por aquí para morir jugando al objetivo, sí señor. Y nos vamos a BATF1, nos vamos con Nicolada de SML de tirador, le va a reventar la cabeza al primero el guardián de las rocas, mirad el segundo que estilazo para salir del top, nos da su mejor perfil, le acaba de hacer un ombligo en el pecho, hace rojo una bala más para matar a Timorato, no te tumbes que te mato, por aquí vemos como este enemigo se desmaya, atención a esta doble baja, y cuando digo atención es que tenéis que estar atentos, atentos, coláteran al de insensatos, una bala, dos muertos y ya de paso nos regala este bonito trascos, madre mía, y de propina a este sniper agresivo que te cagas, bien jugado tío. Y continuamos en BATF3, este clip es de Chafre, jugando al objetivo, estamos en febrero, el mes del amor, se encuentra con dos recién casados, hasta que la muerte os separe, pues la muerte ha llegado, chavales. Y ahora se dispone a activar la encom de Bravo, jugando al objetivo, matará al siguiente enemigo, espera un momento, hombre, no ves que estoy activando la bomba, joder, por favor, que falta de respeto. Retrocede para defender su activación, con su acido doble R, rompe los cristales para que entre el aire y matará a este ingeniero ruso, que el ingeniero tenía poco avance, unos metros para marcarse una doble más. Atentos, K1, también con el mismo cargador, K2, vuelve hacia atrás para recargar y matar a otro enemigo, un insensato que quiere colarse por la ventana, me parece a mí que con esas pintas no vas a poder entrar. Machote, le remite a todo el pecho, 895 puntos en pantalla, avanza unos metros con precaución, madre mía, asaltar a tu puta casa, machote. Superamos los 1000 puntos en pantalla, bomba destruida, tu equipo ganado, jugando al objetivo con dos cojones. Y volvemos a Battlefield 1, nos vamos con Lucas Domínguez, jugando con Kisten Amiens, sexto de fábrica para matar al primero, secundaria 1911 para matar al segundo, y como buen médico que es, reanima al compañero, sube las escaleras mientras aprovecha para recargar su arma principal y matar al sniper anémico, un poco de hierro para esa anemia, recarga también su secundaria y por esta ventana cual Julieta matará al número 4, le quedan dos balas pero no son suficientes, así que saca su pistola para matar al número 5, vuelve a recargar su pistola y a de paso recarga su arma principal y por aquí abajo matará a este médico sin fronteras que muere, reanimando rápidamente, lanza una granada, vuelve a subir las escaleras mientras recarga, se llevará al número 7 con esa granada, salta por aquí para matar a este otro sniper agresivo, pero agresivo que te cagas y sin tiempo para nada matará a este asalto que tenía prisa por morir, será el número 9, vuelve a subir otra vez, madre mía ahí hace falta un ascensor, ya os lo digo yo, matará al número 9 con unos disparos perfectos en todo el pecho, tenía el equipo enemigo en la casa, está defendiendo su bandera, bandera de delta, matará al número 10, que aún no se ha enterado de que ya está muerto, también matará al número 11, por dios, vaya dos que no se enteran de nada, por fin sale de la casa cual temerario, matará al número 12 con una bonita carga de bayoneta que no me entere yo que este hígado pasa hambre, madre mía, avanzará unos metros, se va a poner aquí en cobertura para recargar y termina este clip jugando al objetivo también, matando a este otro médico fácilmente, muy buen que da el objetivo, sí señor. Y terminamos al top con la Mario 69 jugando en Golfo Tomás, atentos que coñaría ahí, estaría jugando táctico, pues claro, MK 153 es más o menos humano y atentos al disparo, calculando la trayectoria con alevosía y premeditación, me gustaría ver la cara de ese piloto y hacer ver lo que va a pasar, ¿no? Doble baja, destrucción de Bifloss, 345 puntos, madre mía, Mario, madre mía. Y hasta aquí el episodio número 19 del Top Battlefield, espero que os haya gustado, chavales, ya sabéis, enviadme vuestros tweets de sniper para el especial, especial episodio número 20, por mi parte nada más que deciros, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, andules!